...y Maxi hace lo que puede, el Coco juega al medio, pelota de gol, pero Insuba, gol, y gol... ...le Newes, minuto 17, lateral que se desprende, lateral que conecta, llegó Emanuel Insuba, 17, será desgracia para el 1, esto está 3 a 2. Bueno, así como destacamos la jugada individual en el primer gol del partido, aquel descanso mismo podemos hacer ahora, porque hay un gran control orientado de Insuba que llega acompañando, que no se queda mirando.